Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, crema de pistachos. Ingredientes. 1 y 1, 2 tazas de arvejas. 1 cda de aceite de oliva. 3, 4 cdita de sal. 3, 4 cdita de curry en polvo. 1 cda de jugo de limón. Tienes. La preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.